El día 9 de diciembre a las 24 horas. Frente a esta decisión del fiscal, que después fue ratificada por la jueza Servinia de Cubría, nuestra presidenta decidió no concurrir mañana, porque corría riesgo, tal como había dicho un representante de Cambiemos, que le imputara el delito de usurpación de títulos ciudadanos. Quiero decir, no voy a entrar a analizar técnicas y jurídicamente, porque evidentemente esto tiene cargas de tipo político, que mis compañeros van a esplayar un poco más. Y ahora solamente voy a citar un solo párrafo de la Constitución Nacional, porque para algunos la lectura es absolutamente incompleta. Por ejemplo, las cláusulas transitorias no fueron leídas en ninguno de los pronunciamientos judiciales que escuchamos. En ninguna de las manifestaciones en apoyo de este dictamen y de este fallo fueron leídas. Que es la cláusula décima de las disposiciones, las cláusulas transitorias, que dice textualmente, el mandato del presidente de la Nación que asuma su cargo el 8 de julio de 1995, se extinguirá el 10 de diciembre de 1999. A partir de esto, siempre, a partir de esto que fue la reforma de 1994, el mandato de quien ejerce la primera magistratura de la Nación, vence el 10 de diciembre. Y el 10 de diciembre, los días se cuentan por plazo completo. No vencía el 9 de diciembre como dice el fallo, vence el 10 de diciembre. Como dijo con mucha propiedad jurídica, alguien de absoluta independencia frente a los partidos políticos y las ideologías, como es el legislador general de gobierno, Natalio Echegaray, el plazo vencía a las 24 horas del día 10 de diciembre, salvo que el presidente electo jurara antes de ese horario. Esta es la realidad objetiva y esto es lo que ha hecho que este bloque decidiera, solidarizándose con la compañera frente a estos fallos judiciales, con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, mañana, como la asamblea legislativa se puede realizar, no hace falta cuoro, no hace falta nada, es una cosa institucional donde jurará y asumirá el nuevo presidente electo, decidió no bajar al recinto. Ahora sí los dejo para que hagan preguntas con los compañeros que están presentes en la mesa, ustedes lo conocen, así que quedamos a disposición de ustedes para las preguntas y repreguntas que les parezcan oportunas. Bueno, nosotros tenemos mucho respeto por las ideas distintas, el fallo no tiene ningún asidero jurídico, lo acabo de leer en la Constitución Nacional, observa el fallo de la doctora Servina de Kirchner o el dictamen del fiscal Dinero si en algún momento se refiere a estas cláusulas transitorias y fundamentalmente a la carta décima que les acabo de leer, que falta, como dice la Presidenta, una simple lectura, con precisión de texto, con sentido común, no hace falta ser abogado para darse cuenta que el 10 de diciembre, no el 9 de diciembre como se tienen los fallos, esto es textual, 9 de diciembre no es lo mismo que el 10 de diciembre. No quiero hablar de los argumentos disparatados, de que podría dictar un decreto, etcétera, etcétera, porque la verdad, y no incluso el proceso de formación de leyes, incluso de los decretos, si no se publica en el boletín oficial, no hay norma, pero no importa, esta es la respuesta. Una pregunta para Carlos Kunkel, Adrián Salonia para C5N, ¿por qué cree que el macrismo, el partido político del electo presidente, toma esta decisión de ir a la justicia? Kunkel. El peronismo ganó las elecciones parlamentarias el 25 de octubre, tuvo mayoría de votos tanto para diputados como para ciudadanos nacionales, un detalle que parece ser desconocido por algunos sectores. Nosotros representamos, además, en el proceso electoral de la segunda vuelta, nuestro candidato tuvo el 49% de los votos, representamos a ese sector de la ciudadanía, y vamos a seguir defendiéndolo a ese sector de acuerdo a los programas de gobierno que veníamos desarrollando a lo largo de estos 12 años y medio y que habíamos comprometido a continuar. A mí me parece que para como una introducción a la respuesta, que hay una razón muy simple, mientras están los representantes del equipo económico del ingeniero Mauricio Macri en Estados Unidos explicando o pidiendo instrucciones acerca de la política económica que vamos a recibir los argentinos del gobierno en el próximo año, evidentemente le hacía falta crear alguna situación de distracción para la opinión pública y de hecho estamos hablando de eso ahora y no estamos hablando de la atrocidad de que miembros del equipo económico estén discutiendo en Estados Unidos el plan de gobierno económico que se va a desarrollar en la Argentina antes de haberlo informado al conjunto de los ciudadanos argentinos. Me parece que esa es la raíz fundamental. Por otra parte nosotros nos entrevistamos como partido ganador y como tenemos el bloque mayoritario, ampliamente mayoritario en el Senado de la Nación y como tenemos la primera minoría también por amplio margen en la Cámara de Diputados podríamos haber ejercido ese derecho, que eso era un derecho, para pedir la presidencia de las cámaras. Nosotros optamos por garantizar y darle tranquilidad a la ciudadanía dejando ordenada en manos del partido que había ganado la segunda vuelta electoral para presidente, dejándolo en manos de ese partido la posibilidad de garantizar la línea sucesoria. Tuvimos la mayor predisposición y la verdad que ya presidente electo a la Cámara de Diputados encontramos una buena predisposición en el momento del diálogo. Pero aparentemente eso después se fue distorsionado por una necesidad política superior que es distraer la atención de la ciudadanía. No solamente fue tomada por unanimidad de los presentes, hubo compañeros ausentes. Muy pocos, pero hubo compañeros ausentes. Algunos de ellos se justificaron. Yo hablé personalmente con el diputado Fioja, que me dijo que dijera su absoluta solidaridad con la decisión esta. Hablé también con el diputado Morís Clos, que me dijo lo mismo. El diputado Carlos Geller me llamó para disculparse por no estar acá, pero que también aprobaba esto. Estas son las informaciones que yo puedo dar con toda veracidad y objetividad. Senadores, creo que el bloque pasó a corto y intermedio. Todavía no conocemos la determinación. Sí, sí, hablé anoche con Pichetto y a la mañana también. Me dijo que voy a reunir el bloque a ver qué decían tomar. Nosotros trabajamos todos los días como diputados nacionales y la verdad que si de algo no se pueden quejar, es al revés. Algunos se quejan de que trabajamos mucho, ¿no? Pero no vamos a dejar de trabajar. No vamos a ir al acto que no nos necesita para el quórum. No vamos a bajar al recinto, vamos a estar acá, porque nos pareció la decisión de la Presidenta de una dignidad absoluta. Y nosotros somos solidarios con la compañía de la Presidenta, que a partir del día 10 de diciembre tendría que haberse ido ejerciendo hasta las 12 del mediodía en que jurará el Presidente electo la Presidenta de todos los argentinos. Después de eso será la conductora. Es decir, no se necesitan cargos para conducir el movimiento. Esta es nuestra tesis. Sí, gracias. 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 Gracias.